Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar las ansias mías Con tres palabras te diré mis angustias Y esas palabras son como me gustas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar las ansias mías Con tres palabras te diré mis angustias Y esas palabras son como me gustas Que te voy a confiar las ansias mías Que te voy a confiar las ansias mías Con tres palabras te diré mis angustias